¿Qué tal chicos? Buenos días. Les saluda el profesor Henry y el día de hoy vamos a tener como tema operaciones con números decimales. Vamos a ver lo que es la adición, la sustracción y la multiplicación con decimales. Presten mucha atención. Bien, acá tenemos unos pasos muy importantes para trabajar lo que es adición y sustracción. Vamos a leerlo, a ver, vamos a leerlo. Me dice que para sumar o restar números decimales se siguen los siguientes pasos. A ver, vamos a ver qué dice. Dice, se escriben los números verticalmente de modo que las comas queden en la misma columna, ¿no? Que estén alineadas las comas. Número 2. Si los números no tienen la misma cantidad de cifras decimales, se añaden a la derecha los ceros necesarios para que tengan la misma cantidad. Ya, importante, lo vamos a ver en el ejemplo. Número 3 me dice, se suma o se resta normalmente y se agrega la coma al resultado bajo la columna de las comas. Ya está. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a continuación con el ejemplo. Bien chicos, veamos los ejemplos. Acá tengo una adición y una sustracción, ¿no? Entonces vamos a empezar con la adición. Y en la adición me dicen que sume 235,456 milésimos más 687,52 centésimos. Para ayudarnos voy a poner un tablero posicional. Ahí está. Y siempre la referencia es la coma, ¿no? La coma, miren. Fíjense el número y la coma. Entonces voy a ubicar de acuerdo, ¿no? A su ubicación, ¿no? Vamos a colocar los dos números, vamos. Ahí están los dos. Las comas están alineadas, ¿no? Es el primer paso, ver que estén alineadas. Lo segundo es completar con ceros, si es que faltar en alguna cantidad. Por ejemplo, en esta parte, en el segundo número, ya me falta acá en las milésimas, ¿no? Y cuando me falta se completa con ceros. Entonces le pongo el cero. Luego de eso, sumo nada más directo. Sumo, ¿no? Como sabemos sumar. Ahí está. Y la coma tiene que permanecer alineada, ¿ya? No tengo que ponerla en otro sitio, sino en la misma dirección que ubiqué los números de arriba. No hay ningún problema con la adición. Facilito. Vamos con la sustracción. Y me piden que yo opere 575,9 décimos menos 387,463 milésimos. Otra vez nos ubicamos con el tablero. Ahí está el tablero. Vamos a ubicar estos números, estas cantidades, ¿no? Siempre como referente es la coma y la unidad. Ahí está. Los dos números. Y veo que al primer número, ¿no? El que va en la parte superior, le faltan las centésimas y las milésimas. Si le falta algo, se completa con cero. Ahí está en las centésimas y está en las milésimas. Siempre completamos con cero para que no sea más fácil, ¿no? Y ya en la resta también operamos de la misma manera que en la suma. De manera directa. Como ustedes saben, restar, sumar. ¿Ya? Acá sería, por ejemplo, el cero no puede con el tres. Le pide ayuda a su compañero, pero el cero también lo tiene. Y el cero le pide al nueve, ¿no? El nueve se convierte en ocho. El de acá se convierte en diez. Y el diez que es, ahora, le prestan a las milésimas, se convierte en diez la milésima. Y la centésima se queda en nueve. O pero, ustedes ya saben, restar. No hay ningún problema con esto. Y me sale como resultado, ciento ochenta y ocho coma cuatrocientos treinta y siete milésimos, ¿no? Otra vez, si tiene, después de la coma, hay tres números, son milésimos. Si fueran dos nada más, serían centésimos. Y si fuera uno nada más, sería décimo. Y ahí en este caso es ciento ochenta y ocho enteros con cuatrocientos treinta y siete milésimos. Bien, ahora vamos a ver los pasos para la multiplicación. Entonces, vamos a leerlo. Presten mucha atención. Y me dicen la número uno, ¿no? Se multiplica como si fueran números naturales. O sea, me olvido de las comas y trabajo como si fueran números naturales, ¿no? En la dos me dice que en el producto, o sea, que producto es el resultado, resultado, se separan con una coma hacia la izquierda tantas cifras decimales como tengan en total los dos productos. Ya está. Entonces, vamos a ver, bueno, esto de acá, el paso número dos, lo vamos a entender mejor en el ejemplo. Ya, vamos a los ejemplos ahora. Bien, chicos, me pide que opere esta cantidad desde acá, que son doce enteros. Doce enteros con cuatrocientos veinticinco milésimos por cinco enteros con tres centésimos. ¿No? Me está pidiendo. Esto lo vamos a ubicar acá. Ahí está. ¿No? Entonces, acá me fijo que esté bien, este, no, que esté bien ubicado en la coma, ¿no? Que esté igualito que está arriba, ¿no? Doce coma, acá está el doce coma, acá está el cinco coma, el cinco coma. Muy bien. Ahora, ¿qué me puedo dar cuenta por acá? Ahora, miren, que el número o la cantidad que está arriba tiene cuántos decimales? Tiene tres decimales y la cantidad de abajo tiene dos decimales, el cero y el tres. Tiene dos decimales. Ahora, ¿qué me decía en los pasos? Que yo multiplique normal, como si fueran números naturales. Me olvido de las comas. Entonces, voy a multiplicar tres por toda esta cantidad, el cero por toda esta cantidad y el cinco por toda esta cantidad. Si yo multiplico, me sale en este resultado. Ahí está. Ya, si tres por todo lo de arriba, me sale treinta y siete mil doscientos setenta y cinco. No estoy, estoy hablando como si fueran números naturales, ¿no? Porque no hay comas. El cero por el de arriba, me sale cero, 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 cero. Y el cinco por lo que está arriba, me sale sesenta y dos mil ciento veinticinco. Lo estoy hablando otra vez, como si fueran números naturales, ¿ya? Ahora, ¿qué hago acá? ¿Cuál es el siguiente paso en esta multiplicación? Sumar, pues, ¿no? Sumar todo esto de acá. Lo tenemos que sumar. Vamos a sumarlo y me sale. Me sale de acá, miren. Por ejemplo, acá, a ver, unidad de escena centena, unidad de escena centena, seis millones doscientos cuarenta y nueve mil setecientos setenta y cinco. Si es que no hubiera la coma, ya, sería seis millones doscientos cuarenta y nueve mil setecientos setenta y cinco, ¿no? Como si fuera un número natural. Pero, no es un número natural, es un número decimal, por lo tanto, nos falta ubicar la coma. ¿Dónde irá la coma? ¿Dónde coloco la coma? Para eso, me voy a otra vez arriba. Y cuento, miren. El del primer número tiene tres cifras después de la coma. Y el segundo número tiene dos cifras de la, ¿no? Dos cifras de, dos números decimales, ¿no? Acá tiene tres y acá dos. Entonces, voy a sumar nada más. ¿Cuánto es tres más dos? Cinco. Entonces, la coma, la coma tiene que ir dejando cinco números, ¿no? De derecha a izquierda. Tengo que dejar cinco números. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, la coma va a ir después del número dos, ¿ya? Después del número dos. Otra vez, les voy a explicar. Miren, el primer número tiene, después de la coma, tres cifras. Y el segundo número tiene, después de la coma, dos cifras. Acá está. Tres decimales, dos decimales. Si yo sumo estas dos cantidades, tres más dos, me sale cinco. Y cinco son los espacios que yo voy a dejar para colocar la coma. Acá tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, la coma va a ir después del número dos. La coma va a ir después del número dos. Ahí está la coma. Entonces, el número ya es más grande, ¿no? 62, 62 enteros. Y todo esto es la cantidad decimal. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es lo que hemos trabajado. Las operaciones con números decimales. Voy a dejar la tarea en la plataforma. Nos estamos viendo, ¿no? Pronto. Ya, cuídense.